Música Bienvenidos nuevamente a su programa ¿Quién quiere ser presidente? Gracias Nuestro próximo participante es ex embajador, ex gobernador de Caracas en la época del presidente Pérez y es otro de los precandidatos o premajunches de la mesa de la unidad que va a participar en las elecciones del 12 de febrero o primarias Bienvenido precandidato Diego Arria, buenas noches Caramba, está bastante rejuvenecido, es impresionante Sí, un poco de botox por los votos Muy bien precandidato, muy bien Por cierto, se ha dicho que usted es amante de los estadios de fútbol, ¿es cierto eso? Sí, eso me viene de Pinochet, los estadios deben ser gigantes para encerrar a todos los comunistas y erradicarlos de la faz de la tierra Bueno, usted se caracteriza por exteriorizar lo que los demás piensan pero jamás se atreverían a decir Yo lo felicito por eso, doctor Gracias, profesor Con esa sinceridad Por PIP, inserciones, inyecciones de botox en la piel Esta es la siguiente pregunta ¿Cuál de las propuestas de la gestión del presidente Chávez considera usted que es salvable? El PAE, opción A Satélite Simón Bolívar, opción B Las misiones, opción C La Unión Latinoamericana, opción D Yo no debería decir esto, pero yo considero que eres un estúpido Tu ignorancia me parece himaláyica, oceánica, titánica Nada de esto es salvable Yo pido tres años de transición para acabar con todo esto Si los niños quieren comer, ¿qué paguen? ¿su comida? Bueno, doctor, realmente este es un concurso en el cual hay que responder indefectiblemente ¿Por qué no permitimos que la audiencia sea quien responda? Vamos entonces por la candidatura presidencial Y a nombre del Departamento de Estado Norteamericano La audiencia responde Muy bien doctor, aquí tenemos que el 100% de la gestión del presidente Chávez Y todas estas cuatro opciones que están acá, son salvables Y como el pueblo va a tener la razón Esos ignorantes, nunca la tendrán Es más, no soporto esto, me voy Vamos a unos comerciales, ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!